Y abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia, donde todos los días estamos en contacto. Es un canal divertido, es un canal de una señora madura, pero una señora que se siente feliz, que se siente joven, y todos los días vengo con diferentes videos, porque así simplemente es mi vida. Así que no te vayas a suscribir, porque te vas a perder muchas, muchas cosas que vas a aprender. Y hoy les traigo un video, porque ya ustedes saben que aquí es el canal de la crema y la nata de la belleza. Tú estás buscando lo mejor y yo aquí tengo lo mejor. Te doy un mes, un mes nada más, para que veas el cambio que vas a dar en tu vida. Miren, hoy les traigo un video que anda por todas las redes. No es algo que se descubrió ayer, ni hoy, ni antes de ayer. Es como hacer los tapabocas con medias. Y yo quise hacer un video, porque yo hice uno haciéndolo con los pañuelos. Pero hoy les traigo este video, como hacerlo de diferente forma. Y también quiero decirles que es una idea para que ustedes lo hagan en familia. El esposo, la mamá, los niños. Y todos van a participar y se van a pasar un rato agradable, mientras que se están haciendo una protección en este tiempo. Y estamos en el 2020 pasando lo que ya todos sabemos. Miren, les voy a decir que me han escrito muchas mamás que los niños no se quieren poner las máscaras. Que les tienen miedo, que no se sienten bien. Y hoy les voy a dar un truquito para que ustedes lo hagan con los niños. Que le digan a sus hijas que lo hagan con sus nietos. Y es hacer las máscaras con las medias de los niños que tengan diseño. Y como son dos medias, ustedes hacen una y le dan una tijerita con mucho cuidado a los niños y a las niñas. Y le enseñan más o menos, no importa que ellos no la hagan correcto. Ustedes le dicen, que linda te está quedando. Y después, cuando ellos ya se cansen de cortar, de por aquí y por allá, tú le pones la máscara que le hiciste con la mediecita de las cositas que a ellos les gusta. De mequimado, de globito, de lapicitos. Que ustedes saben que hasta en las tiendas de dólar, venden medias de un dólar. Y esas mismas que tienen en la casa, la pueden usar. Para que ellos tengan actividades también en la escuela. Así que espero que les guste y disfruten el video de hoy. Y aquí les voy a enseñar todo lo que vamos a necesitar para hacer estos diferentes tapabocas. Vamos a necesitar una tijera, cualquiera que tengan en la casa. Y pueden poner tijeritas de niños para que los niños se entretengan y las niñas haciendo tapabocas en la casa. Vamos a utilizar cualquier media. Yo les voy a decir que empiecen con una media de uso, como tengo yo esta, que es de caminar por el piso. Lavadita, pero ya ustedes saben que es de caminar. Porque les voy a decir que con esta también la pueden hacer. Como ustedes ven, esta no está nueva. Esta no está para salir. Pero les voy a decir que de estas medias también la pueden hacer. De las que se compran para caminar en el piso. Les voy a enseñar que estos son de mujeres, estas blusitas que venden corticas, que son para poner debajo de las blusas, como si fuera un brasiel, que ya todas sabemos que lo venden de todos los colores. Que son así, de esta forma, como ustedes ven. Y si tienen relleno, se lo pueden quitar. También vamos a hacer una de una pañoleta. De estas que ya sabemos todo cuáles son, que vienen de diferentes diseños. Vamos a utilizar dos liguitas de cabello. Vamos a necesitar papel de baño. Y vamos a necesitar papel de mano. Puede ser o el de mano o el de baño. Y aquí les traigo diferentes medias para que ustedes vean que la pueden hacer de diferentes medios. Quiero decirles que esta es una actividad que ustedes pueden hacer con sus niños, con sus niñas. Y se van a divertir, se van a entretener. Y le pueden hacer con sus medias de diseño. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con una media que tengo aquí, negra de hombre. Le voy a hacer que pueden hacerla con media larga y también con media más corta. Vamos a empezar con la media más larga, normal, de hombre. Como ustedes ven, la primera que vamos a hacer es la media grande de hombre. Como ustedes ven, aquí está el calcañal, como decimos. Esta es la parte que necesitamos para la nariz y la boca. Lo que van a hacer es que poniendo así la media, van al terminar, como ustedes ven aquí, donde termina la vueltecita del calcañal, vamos a medir tres dedos. Y vamos a cortar por los tres dedos. Y aquí ya está cortado. Recuerden, cuando tengan la media así, es muy fácil, la media así. Y ustedes ven que aquí viene esta vueltecita. Esta es la del calcañal. Solamente ustedes aquí, al final de la vueltecita, van a poner tres deditos y van a cortar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer es que volvemos a esta vueltecita y cuando llegamos aquí, vamos a cortar directo aquí. Ven la vueltecita. Cuando termina aquí, vamos a cortar ahí. Como ustedes ven, al cortar y pegar, aquí está la media. Tres deditos cuando termina el calcañal y el otro corte viene aquí y cuando termina esta curvita, aquí, más o menos tres deditos igual, como ustedes ven, que siempre tenga tres deditos de aquí afuera y aquí tres deditos de donde ustedes ven que aquí es donde va a ir la nariz y la boca. Pues ahora viene el otro paso. Les dejo la forma de la media para que ustedes se den cuenta. Miren, ahora vamos a retirar la parte de adelante, la parte de arriba y vamos a virar la media. Y como ustedes ven, la parte de la vuelta del calcañal la dejamos así porque este es el tapabocas. Este es lo que necesitamos más ancho para la nariz, para la boca. Entonces ahora vamos a cortar esta parte de aquí en el medio y lo que vamos a hacer es que vamos a dar el corte en esta parte. Vamos a abrir la media. Vamos, no la van a cortar así, van a abrir la media. Entonces vamos a cortar metiendo nuestro dedito aquí y vamos a cortar toda esta parte para abrir la media. Ahora les enseño que lo que hice fue cortar para abrir la media y ahora nos queda así. Ahora lo que vamos a hacer, miren, la parte más larguita la vamos a dejar para abajo, de la boca hacia abajo. Y esto aquí es para la nariz. Ahora lo que tenemos que hacer es dos cortecitos en esta parte que venga al medio de aquí porque vamos a hacer un corte aquí vertical para poner nuestras orejitas. Así que miren, ya tenemos la media cortada, la parte más ancha para afuera. Ahora tenemos que poner verticalmente un corte aquí para ponerla por nuestras orejitas. y es muy fácil. Aquí simplemente vamos a poner dos deditos y vamos a cortar, o más o menos dos deditos y vamos a hacer una línea aquí. Y para cortarlo mejor, lo que hago es que con la tijera, con cuidadito, hago un cortecito aquí para llevarlo hacia abajo. Y lo que hago es que doblo un poquito la tela de la media y corto un poquitico aquí. Y al cortar un pedacito, ustedes ven, entonces ahora lo voy a llevar un poquito más abajo el corte, el corte hasta aquí. Y como ustedes ven, así tiene que quedar el corte. Siempre recuerden, la parte del carcañal abajo es la parte de la nariz y la boca y esto es hacia abajo. Y el corte tienen que hacerlo así, de esta forma, porque aquí al estirar es donde vamos a poner nuestras orejitas. Esta es la forma, que cuando abrimos nuestra media, aquí está la máscara hecha, aquí van las orejas, esto va a tapar de la boca hacia abajo y aquí es donde vamos a poner la nariz. Y no hemos terminado todavía porque ya tenemos nuestra mascarilla hecha. Esta parte de aquí, ustedes van a probar si le queda más larga o más corta, la pueden recortar un poquito. A mí me gusta larguita porque así no entra nada ahí. Pero ahora tenemos que ponerle el papel toalla o el papel de baño que hemos doblado aquí. Primeramente, lo que hice fue cortar de este papel de baño, como ustedes ven aquí, y lo doblé. Y lo vamos a poner de esta forma. Y si quieren usar el papel toalla de mano, yo lo que hice fue que corté, como ustedes ven aquí, y se pone adentro. Porque esto es lo que vamos a estar cambiando para mantener nuestra máscara limpia, además de que también la podemos lavar, por supuesto. Pero esta es una forma de mantenerla muy higiene. Entonces, ahora yo le voy a poner este papel en el medio. Como ustedes ven, ya tenemos nuestra máscara hecha. Y se la voy a poner a Frankie. Y como ustedes ven, aquí tienen una máscara para que le hagan a su esposo. Y Frankie me está haciendo así porque se siente cómoda, se siente bien. Y como ustedes ven, queda todo protegido. La nariz, la boca, está el papel que ustedes le pueden poner si quieren doble papel. Y como ustedes ven, aquí en la oreja, queda bien fuerte. Y está tapando todo esto aquí. Así que esta es una forma fácil para hacerle a su esposo y a sus hijos, varoncitos, a las niñas y a nosotras. Pero les voy a hacer ahora una para niños. Gracias, baby. Ahora voy a hacer esta que es en una media pequeñita para niños. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dejar sin cortar esta parte porque como ustedes ven, Jackie automáticamente tiene la distancia del carcañal que viene siendo la nariz. Estas, cuando son medias corticas para niño o niña, la pueden dejar así con esta pieza. Solamente vamos a poner tres deditos y la vamos a cortar aquí. Después, aquí como ustedes ven, termina la bolita y aquí vamos a cortar tres deditos. Esta máscara es en media más pequeñita para las niñas y los niños. Como ustedes ven, lo único que le van a cortar es así. Como ustedes ven, la media entera, esto es lo que van a cortar cuando dan la vueltecita aquí. y ponen sus deditos, que sean tres deditos, los de ustedes, no los de los niños, para que le cubra bien. Ahora lo que vamos a hacer es cortar aquí en el medio para separar la media. Vamos a cortar aquí. Y lo vamos a hacer poniendo nuestra tijera así en el medio, por dentro de la media para abrir la media. Aquí tenemos la media. Al cortarla nos queda así y ahora lo que vamos a hacerle el corte aquí que ya se lo hicimos y así nos tiene que quedar la media. Esta es la parte de arriba y afuera el calcañal porque aquí es donde va la naricita del niño y la niña. Ahora lo que vamos a hacer es el corte igual que el otro que es hacerle un corte. Ponen un dedito aquí porque tienen que dejarle tela afuera para que no se rompa. Entonces ponen un dedito aquí y en esta partecita es que vamos a empezar a hacer el corte. Para que ustedes se den cuenta, miren el cortecito que yo le hago. Primero, como un huequito, pero recuerden dejar un dedo afuera para que no se rompen. Entonces ahora lo que vamos a hacer es por ese huequito vamos a hacerle el cortecito vertical para poner las orejitas ahí. Como ustedes ven, ya tenemos la media cita pequeña. Aquí van las orejitas de los niños y aquí va la naricita y ahora le vamos a poner el papelito. Vamos a tomar el papel de baño y lo vamos a doblar. Es suavecito y a los niños no le va a molestar. Y lo vamos a poner adentro de la máscara. Ustedes cortan el papel según sea el tamañito de la media y le ponen así de esta forma. Y como ustedes ven, ya aquí tenemos la máscara para niños más pequeños. Y pueden también entretener a sus niños poniendo algún muñequito que a ellos les guste y poner unas mediecitas ya que ya no quieran o de uso y que ellos le hagan mascarilla algún muñequito que ellos tengan que les gusta y es una forma que se van a entretener y van a ir pasando estos días difíciles más contentos. Pues así queda la máscara para los niños de las mediecitas pequeñas y se la voy a poner ahora al muñequito para que ustedes vean porque es muy pequeña. Como ustedes ven, he tratado de ponérsela aquí a este muñequito para que ustedes vean que pueden hacer cosas con sus niños. Y aquí tenemos la modelo que me ayuda cuando yo la necesito y le voy a poner la mascarilla que hicimos para los niños porque es una carita más pequeña para que ustedes vean cómo queda la mascarilla cuando la hacemos de medias más pequeñas para los niños y las niñas. Y como ustedes ven aquí la modelo en el maniquí le puse la máscara que hicimos con la media pequeñita. Esta parte de aquí a mí me gusta dejarla larguita porque va a cubrir todo cuando está la boca y la nariz tapada. Si quieren ustedes pueden doblarle un poquito o cortarle pero a mí me gusta dejarla así porque va a tapar muy bien. Y miren que bien queda hasta queda adornadita. Pueden hacerla con las mediecitas de sus niños que tengan muñequito que tengan globito cositas que ellos se sientan contentos y que sepan que tienen que usarla pero se van a sentir mucho mejor que si le ponemos una máscara blanca o le ponemos algo a empezar vamos a hacerle algunas mediecitas y vamos a ponerle el papel la servilleta adentro y va a ser una forma de protegerlos y que a ellos les va a encantar muchísimo. Ahora vamos a hacer otra que ya está también en todas las redes que es de pañuelo pero yo les hice una pero les voy a repetir porque este es un video para que ustedes compartan en familia. Miren lo que vamos a hacer es que vamos a doblar el pañuelo de esta forma y vamos a hacerle otro doblez aquí igualmente a la otra máscara le vamos a poner el papel toalla o el papel de baño y por supuesto también pueden usar servilleta y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí pero en la parte adentro entonces vamos a levantar nuestro pañuelo vamos a ponerlo en el medio un momentico porque está un poquito ancha la servilleta aquí y lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar nuestro pañuelo otra vez y ahora lo que vamos a hacer es poner esta parte aquí y la otra aquí a las niñas les va a gustar y a los niños mucho esta forma de pañuelo y ahora con dos liguitas de cabello o de las ligas plásticas cualquiera esas las pueden encontrar en las tiendas de dólar y casi en todas las casas tenemos estas ligas lo que vamos a poner es la liga en la punta como ustedes están viendo aquí vamos a poner la liga de esta forma y vamos a poner la liga en la otra punta porque esto es lo que nos lo va a aguantar en nuestras orejitas y vamos a ponerla de esta forma y vamos a poner esta puntica adentro de esta puntica y así es como nos va a quedar la liga afuera y aquí pusimos para que se cierre esta pieza adentro de la otra no necesitamos máquina de coser no necesitamos aguja no necesitamos pegamento y es una actividad que la pueden hacer con los niños en familia es divertida y se van a hacer diferentes máscaras muchos niños están asustados muchos niños tienen miedo y esta es una forma de hacer con ellos diferentes máscaras para que ellos lo vean como algo normal le pueden poner de sus mediecitas preferidas pañuelos de muñequitos y eso lo pueden encontrar en muchísimas tiendas y quedan muy bonitas y como ustedes ven aquí está Frankie que es mi modelo miren que bien queda queda bien todo tapadito y a los lados como ustedes ven queda todo tapadito y esta es otra forma más de hacer otra máscara thank you baby again la otra opción es como le dije estas blusitas que venden de esta forma para debajo de las blusas unas vienen sin relleno y otras vienen con relleno lo único que vamos a hacer es doblarla así a la mitad y de dos dedos vamos a hacerle el abiertico vertical donde van nuestras orejitas estas las venden de todos los colores así que podemos tener en todos los colores habidos y por haber ustedes ven es lo mismo que la media un dedito aquí un dedito acá le abro un huequito como ustedes ven y ahora voy a alargar para ponérmelo en la orejita como ustedes ven ya tenemos el abierto aquí y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir y aquí le vamos a poner nuestro papel le voy a poner dos y le voy a cortar aquí un poquito porque está un poquito largo el papel como ustedes ven esta tela es doble una y dos y al tener aquí este papel nos va a proteger muchísimo y queda de esta forma recuerden abrirle aquí abrirle al otro lado y ahora me la voy a poner para que ustedes vean ¿y dónde venden esto? en las tiendas de ropa muchísimas tiendas de ropa la tienen son esas blusitas que muchas mujeres se ponen solas en el verano y las muchachitas en las tiendas de niños también venden para niñas que le puedes hacer a tu niña de estas también y esto es algo que también lo puedes hacer con tela en esta forma y quedan muy bien y como ustedes ven esta es otra forma de tener otra máscara y nos cubre todito esta es así otra forma más y aquí y aquí les tengo también estas medias esta no es nueva esta es de mi uso pero la voy a poner para que vean que también la pueden poner en estas medias que son para caminar en la casa simplemente la van a poner así y lo único que le vamos a cortar es esta parte de aquí como le dije tres deditos después del calcañal tres vamos a cortarla aquí como les dije esta media es de uso de yo caminar en la casa pero no tenía nueva y les quiero enseñar que con esta también la pueden hacer ahora le vamos a abrir aquí esta parte para abrirla esto es para ponerle otro ejemplo que estas mediecitas que tienen estas cositas aquí abajo que son para caminar en la casa también la pueden usar solamente estas le van a hacer un corte aquí dos deditos o tres deditos aquí después que termina esta partecita tres deditos la van a cortar y solamente la van a cortar aquí no le van a cortar nada aquí porque como ustedes ven tiene la medida perfecta así que ahora la abrimos así y esta es la parte de la nariz ahora lo que hacemos es que le vamos a hacer el cortecito aquí para las orejitas y recuerden que yo para hacerle el corte mejor lo que hago es que uno aquí tomo un dedito lo doblo y aquí le hago un cortecito como un huequito o sea pongo mi tijerita así y le hago un cortecito pequeño y de ahí después la abro y le hago el corte vertical así así le hice el cortecito y ahora lo que voy a llevar es el corte hacia abajo algunas medias tal vez se salen un poquitico y lo que van a hacer es que van a recortar un poquitico para que no le quede ningún pelito hacia afuera y ahora también le vamos a poner nuestro papelito en el medio para proteger más nuestra máscara así que vamos ahora a ponerla y como ustedes ven aquí tenemos otras formas de hacernos otra mascarilla con estas medio de caminar en la casa y pueden tener diferentes diseños y espero que les haya gustado este video que lo compartan con su familia con sus amistades para que tengan actividades con hacer con sus hijos ellos les va a encantar hacer estas merguecitas para sus máscaras y de seguro que ahora si que se las van a poner y nosotros tenemos ideas para seguir haciéndonos máscaras diferente así que les mando muchos besitos cuídense mucho gracias a todos los suscriptores y suscriptoras nuevas que han entrado a mi canal a mi familia a tu youtube aquí siempre los estoy esperando con toda mi alma y todo mi corazón cuídense mucho hagan actividades en la casa para que no se aburren y ustedes mujeres recuerden que son poderosas fuertes y tenemos el control del hogar en que permanezca el respeto el amor y entretener a nuestra familia siempre con una sonrisa y feliz recuerda que una sonrisa te abre todas las puertas del universo muchos besitos protéjanse con guantes y protéjanse con estas máscaras que las podemos hacer ya muy divertidas y diferentes muchos besitos y nos vemos al ratito en el próximo video con la en el próximo video y la reina de la reina importante hoy les traigo muchos videos para que estén miren lindas lindas de verdad y entretenidas chau y